El IBEX y el resto de Europa extienden las caídas a la espera del PIB de Estados Unidos. El nuevo jarro de agua fría del FMI al crecimiento no ha sentado nada bien en las bolsas mundiales. A España, el organismo le reserva la mayor contracción de las grandes economías europeas. Este jueves también se dan a conocer las actas de la reunión del BCE celebrada el pasado 4 de junio. Fue entonces cuando los de la GAR ampliaron su programa de compra de activos para hacer frente a la pandemia. Siguiendo en España, el gobierno anunciará hoy la candidatura de Calviño para presidir el Eurogrupo. En Asia, las bolsas han cerrado en rojo y en Wall Street los futuros anticipan nuevas caídas.